Amado intercesor, muchos están tan preocupados por el futuro que están descuidando el presente. Sí, estamos viviendo en tiempos muy difíciles, pero como decía el gran reformador Martín Lutero, él decía así, aunque yo supiera que mañana el mundo iba a perecer, yo igual hoy plantaría mi árbol de manzana. En otras palabras, aunque yo supiese que esto se termina mañana, hoy en el presente yo planto mi manzano. Te quiero animar a tener esa actitud. Pase lo que pase mañana o pasado, hoy tenemos el hoy en nuestras manos para plantar esperanza, para plantar árboles de milagros, para plantar grupos, para plantar reuniones de oración por todo el mundo, por toda la internet. Por eso te animo, no desmayes, fuerza, no descuides tu presente a causa del futuro, al contrario, sabe bien que Dios tiene planes para tu presente, para tu futuro, para la eternidad. Ánimo, seguimos adelante, vamos a plantar grupos y a multiplicar.